La más alta tecnología en vehículos llegó a Tacna. La nueva T1 de Volkswagen no solo es un automóvil moderno, también tiene la peculiaridad de estacionarse sin necesidad que el conductor maniobre el timón. El vehículo va a detectar en base a sensores, detecta la distancia exacta como para poder estacionarse. Como dice su eslogan, el modelo T1 de Volkswagen es un vehículo creado para no dejar de sorprenderte. Hecho íntegramente en Alemania, esta moderna unidad ofrece la más alta tecnología puesta al servicio de las personas. La Volkswagen está sacando un nuevo producto. La nueva T1 viene en tres diferentes versiones, desde la track, saca el film, en versión mecánica y en versión automática. Y la última versión, la Sport Steel. La función de estacionarse solo no es el único beneficio de este vehículo. Sensores en la parte delantera y posterior que evitan accidentes y sus ocho bolsas de aire son algunos de los detalles que lo caracterizan. Este vehículo, cuando a veces uno frena bruscamente, entonces ¿qué le dice al pedal? Está frenando mucho, está frenando muy fuerte. Entonces toma esa asistencia, frena por pie en otras partes. Pero obviamente no lo hace todo, sino que hay que poner el pie al pedal y frente para activar esa asistencia. Además el modelo T1 ofrece amplios y cómodos ambientes en el interior. El tablero brinda todas las comodidades necesarias. Mientras que en el volante se puede encontrar un mando que controle el sistema de sonido y seguridad. Ya estamos ya a la venta con un nuevo producto en nuestro local de Volkswagen. La concesionaria es Survay, área Saragües 323. T1 de Volkswagen brinda lo último en tecnología y seguridad vehicular. Estos aspectos permiten que las personas viajen con tranquilidad. Si deseas saber más acerca de este vehículo, visita las tiendas de Survay, donde despejarán todas tus dudas.